Rafa Gol Rafa Gol en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión en radio este debate de lunes a viernes 12 del día a 3 de la tarde son 3 horas de pura candela 910 en el AM en la ciudad de Medellín y a través de nuestra señal virtual para el mundo entero www.ratagol.life Bueno y los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia en grande todas las transmisiones de fútbol con Nacional Medellín desde el Atanasio y desde cualquier estadio del mundo aquí en 910 Hoy Nacional cayó frente al equipo del Deportes Tolima Perdió 1 por 0 y yo no sé me parece que ya como que en la notaría en una notaría no sé si es de Medellín o de Ibagué ya está registrado patentado la paternidad del Tolima sobre Nacional le ganó 2-1 hoy el Tolima al Atlético Nacional 2 goles por 1 que es Nacional y ni aquí ni allá no puede Nacional con el Tolima El Junior en este momento está ganando el partido 2-0 sobre el Deportivo Cali son los equipos del mismo grupo por otro lado ganó Millonarios a la América y el Unión Magdalena también jugó el día anterior el equipo de Santa Marta que ya tampoco tiene ninguna opción empató con Millonarios 1-1 Millonarios es el líder así que vamos a ver el miércoles se baja el talón y vamos a saber quienes van a ser los dos finalistas Colombia hoy doble go desde el cobro del punto penal a Nueva Zelanda en el campeonato del mundo sub 20 que se juega en Polonia el partido quedó 1-1 se fue a la larga terminó 1-1 y después del cobro del penal pues bendito sea mi Dios gracias al Señor nosotros le ganamos a los suecos porque es que ni siquiera sabemos cobrar penaltis ni siquiera entrenan la selección los cobros de esto vamos a hablar en algunos momentos acá en el super debate el programa diferente a todos los invitados ya para que marquen nuestras líneas telefónicas y participen de los premios que vamos a entregar esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas así que vamos a estar entregando los premios y me colocan las líneas ahí para que los oyentes vean en pantalla CSS 232-4604 236-4604 y 018-051-5015 018-051-5015 esas son las líneas telefónicas que tenemos habilitadas para los televidentes que a esta hora pueden sintonizar y bueno le damos la bienvenida al hombre que va a monitorear el chat está interactuando con los cibernautas a esta hora don Elkin la buena noche bienvenido al debate hola don Rafagol el saludo cordial para usted para mis compañeros de la mesa televidentes internautas este es el super debate con los temas polémicos del día recuerde nuestra cuenta en twitter arroba Rafagol guión bajo linares nuestro facebook el facebook Rafagol al aire ahí pueden participar en nuestra pregunta pensando en grande con Rafagol a propósito de la copa sudamericana cuál es el último campeón el campeón actual del segundo evento más importante de clubes en el fútbol de nuestro continente en la copa sudamericana pistas brasileño brasileiro es el actual campeón un equipo de ese país en la copa sudamericana del equipo atlético nacional pues se terminó como se comenzó en esta segunda fase del campeonato colombiano con vergüenza jugadores que les ha pesado la camiseta técnicos el anterior y el actual que le dieron la oportunidad pero no leyó el partido porque sacó jugadores que debieron haber salido mucho antes hablando de Lucumí y del señor Mafla como el delantero y lateral de Atlético Nacional pero la culpa no es del técnico el que dirigió hoy la culpa es de una gran cantidad de jugadores que no supieron valorar el estar en un equipo muy grande el equipo más grande del fútbol colombiano en materia de títulos hay algo muy curioso los únicos jugadores hoy domingo que se salvan que pertenecen a Nacional son de la selección juvenil de Colombia porque Reyes defensor central que lo querían extraditar marca gol en los 120 minutos porque Mier el arquero de Colombia y juvenil ante Nueva Zelanda tapa dos acciones de penales y porque Perea y el jugador Cuesta capitán de Colombia que pertenecen a Nacional Juveniles marcaron en la definición o en los 12 pasos en los penales y les fue bien porque en el juego ante el Tolima como siempre Nacional en los últimos partidos una decepción cambio radical 180 grados necesita Nacional en tema de jugadores del Medellín estuvimos en la rueda de prensa finalmente de Adrián Arregui nuevo volante de primera línea le pregunté sobre este jugador al cuerpo de técnicos de Independiente Medellín hablan de un líder en la cancha eso esperamos que lo sea en el equipo rojo de Antioquia este es el super debate señoras y señores bueno muchas gracias don Elkin Lavoy nosotros vamos a ir al debate vamos a esta hora a la polémica y el debate lo presentamos a nombre del hotel Dan Carton cuando venga a Medellín venga al hotel Dan Carton amabilidad y excelencia la vida es un lujo en el hotel Dan Carton bueno y también estamos con Global Sport líder en mercadeo deportivo activación de marcas patrocinios mega eventos derechos de televisión publicidad en vallas electrónicas en todos los estadios de Colombia llámenos al 444-6529 444-6529 de Global Sport Mr. Villar importadores directos de las mejores marcas del mundo San Élite campeones del mundo de la carambola y Pulca Estil Simonis el paño de los campeones bandas Clemat velocidad y precisión Longoni hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de Villar Info 444-3311 Medellín bueno vamos a la polémica vamos al debate y a esta hora pues vamos a presentar ese nombre que no tiene pelos en la lengua va siempre al frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas es don Luciano González Zenguea que pasa en Nacional no hay jugadores no hay técnicos no hay nada Nacional quedó por fuera está eliminado señor González buenas noches buenas noches señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar hoy no me van a expulsar porque hoy no tengo nada que refutarle a la procesión que lleva en hombros el ataúd de Atlético Nacional hoy a los ¿cómo es que llama eso? los que cargan ataúdes que llevan a los destructores mejor dicho de este programa hoy no tengo nada que refutarles porque tiene razón tiene razón en lo que vayan a decir de Atlético Nacional es que hoy fue la mata hoy fue la tapa cuando hay una pequeña opción una lucecita en el camino pues uno dice me pego de esa luz a ver si la encuentro si la logro atrapar pero la vergüenza hoy fue la palabra menos apreciada en Atlético Nacional hoy la vergüenza el orgullo del deportista el deseo de de hacer algo por una causa hoy fue pobre Nacional digan lo que quieran Charrua Osorio Velosa digan lo que quieran que tienen razón hoy ¿qué vamos a hablar? ¿qué vamos a hablar? y lo más grave de todo esto es que la palabra que la deberá tener la directiva del equipo verde esa palabra ¿dónde está? mutis por el foro mutis por el foro esta es la hora en que no tenemos director técnico la cabeza que va a tomar el equipo a ver que puede reconstruir de lo que han dejado hecho estos jugadorcitos que hoy fueron a jugar ante Deportes Tolima y me dirán ¿usted por qué le dice jugadorcito a a Sebastián Gómez a Alexis Enríquez a Boca Negra? hoy jugaron como jugadorcitos hoy jugaron como jugadorcitos cuando más se requería del temple de la berraquera de las ganas del amor por esa casaca jugaron como unos mansos corderos frente a un Tolima que arrastraba las piernas frente a un Tolima golpeado seriamente porque ese no pasa de ser un campeón doméstico Tolima no pasa de ser un campeón aquí en la casa nuestra cuando da un pasito siquiera a Panamá hasta ahí llega la importancia del deporte es Tolima y ese Tolima que venía golpeando no le hicimos absolutamente nada y bueno la reconstrucción ¿cómo va a ser? porque esto es de reconstrucción ya ¿quién es el técnico? no que es que hay una señora en Nacional que dice que ella quiere poner 40 juveniles los pusieron este semestre ¿y qué pasó con ellos? ¿qué pasó con los peleitos de Nacional? hombre y que tan raro ¿no? cuando Hernández Darío Herrera dirigió la Copa Colombia el año pasado y se la ganó y se la ganó le tenían puesto el técnico al pie antes de que acabara la Copa Colombia y ahora el equipo lo maneja no cualquiera le entregan eso a un muchacho que es el menos culpable de toda esta vaina él está ahí por accidente porque es un empleado que le tocó lidiar con esta carga y le quedó la carga demasiado grande porque él no tiene la noción de dónde está se nos perdió el alma señores vamos a ver quién se le mide a esto pues la hinchada toda aquí era Juan Carlos Osorio y si los jugadores de Nacional querían hoy matar la hinchada la mataron la mataron porque pueden estar seguros que el próximo partido que van a jugar aquí esta semana contra Junior ni siquiera sus familiares los van a acompañar bueno señor González esta semana jugó Nacional también frente al equipo de Fluminense de Brasil hicimos una encuesta precisamente con los hinchas de corazón a ver quién debe ser el técnico de Nacional en un momento lo vamos a saber por ahora dice Luciano que usted es el sepulturero verde lo es o no lo es señor Osorio a ver qué tiene que decir ante la debacle nacional y ante la clasificación de Colombia no está tan aconductado el señor González que aceptó que usted dijera que aquí en Cámara de Comercio patentaron ya a Tolima como papá de Nacional y él no dijo nada así que Nacional es el hijo de Tolima patentado en notaría y en Cámara de Comercio si es la verdad si es la verdad cinco partidos seguidos perdidos con Tolima pero yo si tengo que decir oiga el domingo pasado domingo pasado lo echaron a usted lo echamos a usted domingo pasado acá en este programa comenzando se dio el inicio a la tercera guerra mundial porque yo dije que Nacional había ganado con mucha suerte en Cali y el señor González hoy hoy se está repitiendo lo mismo lo mismo con la con la diferencia que hace siete días el señor Bocanegra metió una pelota metió una pelota porque los delanteros en Nacional no hacen goles entonces eso lo dije yo el domingo pasado lo que se está viendo hoy pero hoy el señor González no se enoja hoy el señor González no se enoja el domingo pasado se puso como una tatacoa y comenzó aquí la tercera guerra mundial el domingo pasado ganamos comenzó en este programa el domingo pasado cuando yo le dije al señor González que Nacional había ganado de pura suerte hoy que pasó en Ibagué que fuera de que fuera de que Nacional jugó mal parecido al domingo pasado porque la diferencia miren que aquí estuvimos de acuerdo todos menos el señor González que Nacional en Cali no había jugado bien hay una diferencia cuando vos ya habías ibas rumbo a Belén rumbo a Belén el charroa dijo el charroa dijo Nacional o sea lo jugó bien a que hora dice González que Nacional lo jugó bien pero ganó pero vos no lo escuchaste pero ganó porque ya iba rumbo a Belén ganó la diferencia es que ganó ganó así se apunta así se apunta a punta de Trancasos ganó ganó usted se ha equivocado usted se ha equivocado para mí el ganar no tapa todo porque yo analizo cómo se gana cómo se pierde cómo se empata entonces para usted tapó todo el triunfo claro que tapa todo ese es el problema ese es el problema que entonces se obnubilan porque se gana el partido y ya entonces todo es color de rosa se tapan los errores y a los siete días tome una bofetada le da hoy Tolima en Ibagué Atlético Nacional que lo tiene como dijo Rafa y usted no se enojó de hijo yo le repito la misma porque espero que no se vaya a enojar porque con el patrón no se enojó pues así como tenemos de papá el Tolima nosotros también somos papadres de mucha gente madres de mucha gente cojan las estadísticas cojan las estadísticas mucha gente uno se pone un uniforme rojo otros se ponen camisetas verdes cojan las estadísticas es que esta patrón con Tolima tiene que acabarse eso no es consuelo a esta hora eso no es consuelo no es consuelo no vaya a distraer usted no vaya a distraer usted porque a distraer usted el debate es patrocinar la anarquía la indisciplina que hay en nacional te quiero recordar que somos papacitos de ustedes hace mucho rato hay aquel 27 sí pero esa aquel 27 ese vale por mil ¿ves? los dos están eliminados los dos están eliminados se ha cobrado cállate a ver hombre eliminados los dos los dos eliminados se ha cobrado 40 mil veces eliminando los de los campeonatos así que no te preocupes por eso eso de que Tolima estoy en el uso de la palabra señor usted se tomó esto por asalto vea y finalmente este guante de Mr. Villar lo estaremos entregando al final de nuestro programa ojalá le toque a un hincha el medio pues esperamos que sí don Augusto como vio a Colombia le gustó Colombia y lo de nacional ¿qué opina? dos cositas selección Colombia de mayores mañana a las 5 de la tarde contra el amistoso contra Panamá que viene de empatar 1-1 con Brasil increíble lo de lo de Panamá oígame y ahí 5 o 6 jugadores mañana no podrán estar ya lo dijo el técnico que irá ni Jaime Rodríguez ni Jerry Mina ni podrá estar Matius Uribe ni Borja ni Davinson Sánchez ni Cuellar que hasta ahora estos dos últimos hasta ahora están llegando o mañana llegarán 6 jugadores no podrá tener contra el conjunto de Brasil o sea le robaron la plata la selección de mayores el mundial sub 20 Rafa acaban de catalogar pero Colombia juegas con Panamá o con Brasil sí acaban de catalogar a un jugador colombiano que es precisamente ese sinistero es un jugadorazo para mí es el mejor jugador de Colombia el rey del regateo en el mundial jugador hoy hay un rey en el país en hoy el arquero le fue muy bien y al central le fue muy bien también pero estoy diciendo lo central le fue excelente uno de ellos que fue prestado por la DEA porque según ustedes tenía que estar no seguro el presidente porque pegó una patada según el presidente de Patriotas del Patriotas según el presidente de Patriotas cuando el jugador Reyes Nacional fracturó a Fernández de Patriotas a Colombia siguiente partido contra Ucrania o contra la selección de Panamá ese partido se va a disputar mañana a las 10 y 30 hora colombiana y ahí conocemos el seguir el transcurrir de nuestra selección juvenil sub-20 en el mundial bueno y como ya lo dijo Lucio y los compañeros cinco partidos seguidos por el mismo marcador que le ha ganado Tolima al Nacional 2-1-2-1 3 acá en Medellín 2 en Ibagué crónica de una eliminación anunciada como estaba jugando Atlético Nacional sobre todo los últimos compromisos y también Tolima llevaba cuatro partidos sin ganar en Ibagué crónica de una eliminación anunciada el señor González sacó pecho el domingo oiga que crónica de una eliminación anunciada no hombre y a Marín Corrales no le salió no le saltó al cuello al señor le acabo de preguntar acaben con el Nacional ahí les quedé el cuero acaben con el Nacional dancen sobre él ustedes que están muertos de la dicha porque estamos afuera de todo dancen tranquilos armen el baile salen ahí a bailar el hula hula y todo charrúa baila el hula hula allá para vestir al Minade Nacional tranquilo le acabo de preguntar al presidente Nacional sobre técnico sobre técnico y me dice ahí vamos seguimos analizando seguimos analizando dice el presidente Atlético Nacional todavía no tiene el técnico siguen analizando el tema me dice el doctor Juan David Pérez y del Medellín ya estábamos hablando porque se pregunta por Adriana Guerri a los volantes recuperadores a los colegas de Tucumán dicen que muy buen jugador vamos a ver qué pasa porque cuantos veces se ha dicho que muy buen jugador y los 40 cracks que ya estaban listos Jarlán Barrera y Johan de Orozco están en eso están en eso están en eso también perfecto una maravilla una maravilla bueno señor González que maravilla seguimos saludando en la mesa del debate de la polémica a Juan Diego Arroyave que defendió a capa y espada a Nacional pero no pudo clasificar por mucha fuerza que haga usted desafortunadamente Rafa pero mire que con lo del domingo que no puede vender humo vas a dejar hablar ¿qué pasó? ¿qué pasó con tu Nacional? vos estás celebrando estás feliz estás contento todo el torneo te la pasaste diciendo que se fue a Autorio todo el torneo la pasaste diciendo que el Nacional no jugaba nada entonces siempre defendiendo señor Charrua bueno señor Charrua señor Charrua perdóneme que lo estamos presentando a él después cuando lo sáquenle una amarillita a ver si lo calma bueno entonces amarilla porque usted lo pidió señor González amarilla no pero eso no hay derecho ¿cómo le parece? y como y señor González usted dijo que no que hoy no le importa si lo echarán pero quiero decirle que el próximo en amarilla es usted y quizás la roja espero que no sea así si no le pide la roja a usted no yo no la pido yo no la pido yo no la pido la pide la hinchada de Atlético Nacional que es bien diferente yo no la pide Juan Diego Juan Diego Juan Diego a ver si nos dejaste señor pues que está alborotado está feliz bueno termina Juan decíamos que la la esperanza se había mostrado en el partido anteriormente al Deportivo Cali porque con ese triunfo se veía que Nacional pues podría de su propia cuenta clasificar ganándole hoy a Tolima y ganándole a Junior aquí en condición de local y estaría en la final del jugo colombiano la gente habla que es que Alejandro Restrepo Alejandro Restrepo le correspondió a él tomar el equipo ante la salida del técnico Autori ha pasado con técnicos interinos en Colombia pasó con Wilson Gutiérrez en Santa Fe no tomó a Santa Fe y quedó campeón Héctor Cárdenas con el Deportivo Cali también hizo una muy buena campaña siendo interino entonces por qué no se podía albergar esa esperanza la esperanza la esperanza es lo último que se pierde y creo que eso ha aspirado a la gente de Nacional él tomó un barco tomó trató de darle un norte infortunadamente no se logró hoy el nivel de jugadores otra vez jugadores que no estuvieron a nivel jugadores que el equipo en general no estuvo a la altura así que creo que ya es el momento esta semana para comenzar a hacer la reingeniería en cuanto al tema de jugadores y en cuanto al tema del técnico creo que esta semana estamos en Mora señores estamos en Mora vos dijiste que el técnico no es Osorio porque me parece que si se va a tener el técnico se debe nombrar esta semana para ya comenzar a hacer la reingeniería en la ciudad se debe nombrar hoy se debe nombrar hoy no cual esta semana hoy domingo se debe nombrar el técnico de Nacional hay equipos que ya comenzaron pretemporada de los que están eliminados ya comenzaron pretemporada de los que no están participando entonces se termina este torneo y creo que ya es tiempo suficiente para comenzar a hacer el Nacional del segundo semestre 2019 entonces hay que pensar en todo esto y ojo no solamente la parte deportiva del equipo hay que pensar un poquito en el tema de reingeniería también en la parte administrativa porque todo esto es consecuencia consecuencia de malas gestiones en el tema administrativo entonces me parece que es el momento lo de hoy ya listo tema pasado el miércoles a cumplir calendario y esperemos entonces que pasa con este Nacional mi querido Rafa Gómez bueno en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida ahora si al charrúa hable diga pero nos queda alguien que se le estén dando a la roja pues no le voy a dar roja si me pide los llanos no 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 lo que pasa es que cuando alguien está hablando cuando alguien está hablando uno respeta pero uno no lo deja tranquilo hable lo único que digo es Juan Carlos Osorio técnico usted tiene la respuesta en sus manos está el balón usted es el que tiene que decidir si usted decide hoy mañana hay técnico en Nacional si el profe tiene tiene todo ahora no tiene todo para poder asumir en Nacional no es un tema económico es un tema de contrataciones es un tema de llegar a un común acuerdo con los dirigentes pero de un lado bla 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 del otro bla 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 los dos eliminados Medellín primero eliminado y ahora Nacional y esta semana señores y esta semana fue negra para Nacional a mitad de semana afuera de la Copa Sudamericana y ahora hoy afuera del campeonato y yo soy el malo de la hinchada de Nacional vengo diciendo hace tiempo de que Nacional viene jugando mal les dije que no se veía el trabajo de Autori y ahora les voy a decir a los hinchas de Nacional que la bomba no es de ahora no es de Juan David Pérez y toda esa esa gente que está ahora a cargo de Nacional no es de atrás es de atrás pasado pisado no pasado pisado pero con antecedentes hay que retroceder y buscar donde empezó la cosa donde empezó a agrandarse la cosa porque el agujero Nacional hoy es enorme ha tocado fondo fuera de la Sudamericana y fuera del campeonato local se van a dedicar ahora a pasear Luciano Nacional se va a dedicar a pasear porque ahora viene la Copa América y tiene un montón de tiempo nacional para poder trabajar y Medellín Medellín que hablase Medellín hace rato que está paseando fue el primer eliminado Gustavo Medellín tiene más tiempo todavía para poder trabajar pues si tiene un un técnico nuevo si tiene jugadores nuevos a Regis llegó el argentino hay que verlo en la cancha antes que me vengan a decir a Lesslie Mendoza que le parece no lo conozco lo tengo que ver trabajar lo tengo que ver dirigir para poder dar mi opinión acá yo no voy contra ni a Nacional ni a Medellín porque no soy a favor ni de uno ni del otro simplemente a mí me pagan por opinar y lo que digo es mi versión pero no estoy ni en contra de Nacional ni en contra de Medellín y por más que Luciano me quiera tirar a mí la hinchada de Nacional y por más que Gustavo me quiera tirar a mí la hinchada de Medellín no lo asumo y no lo absorbo porque no es así simplemente vengo diciendo Medellín no jugó nada y quedó eliminado ¿sí o no? ¿de qué adelanta tener el goleador del campeonato si quedás afuera ni siquiera clasificarse entre los ocho? Medellín Nacional eliminado de las dos competencias le pegó muy duro quedar afuera de la sudamericana por goleada frente a Fluminense en Brasil por goleada fue un baile de Fluminense en Brasil y ahora queda eliminado del campeonato local ¿es tu alegría? mucho pero mucho por analizar es tu dicha y ver ¿dónde está? agradece a la Fluminense es tu dicha el problema no soy yo yo la verdad no soy el problema simplemente doy mi opinión si ustedes quieren seguir viendo el fútbol de espalda problema de ustedes yo veo a mi manera el fútbol y la verdad ni Nacional ni Medellín fueron suficientes para estar entre los ocho o seguir adelante en un campeonato internacional los dos los dos este primer semestre del año para el olvido para el olvido bueno muy bien charla vamos a hacer esta pausa comercial y ya regresamos con ustedes en el super ya vuelve el super debate por teleantioquia tv en grande si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados lotería de medellín apuesta ilegal por la salud la chance manual es ilegal decreto 4643 de 2005 lotería de medellín cuando le das a tu hijo el nuevo yogur vida colanta le das vida a sus defensas porque incorpora betaglucanos de ganoderma lúcido un compuesto que fortalece las defensas para proteger mejor al organismo contra virus y enfermedades a los que los niños están expuestos todos los días prueba el nuevo yogur vida colanta en tres deliciosos sabores del campo colanta sabe más sabe a campo en esta temporada tú y papá merecen unos tenis un perfume una camisa un videojuego una tablet una gorra y hasta un reloj del 7 al 16 de junio días brillantes diamante productos precios y promociones insuperables en el centro comercial del diamante no te lo pierdas días brillantes diamante consejos de educación financiera número uno cuide su dinero ahorre nuestra cooperativa cotrafa una entidad sólida y reconocida cotrafa.com.co y la superintendencia financiera de Colombia adscrita a Pocacop las drogas son un vuelo sin regreso si consumes vas a perder el rumbo mejor vuela con el arte el deporte la tecnología o con tu familia y vive la vida una campaña de la S. Bello Salud y la alcaldía de Bello Bello Ciudad de Progreso Si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643 de 2005 Lotería de Medellín La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna nocturna y fin de semana Unisabaneta te posibilita el ingreso la permanencia y la graduación en programas de educación superior Unisabaneta aquí hay una oportunidad matricúlate ya sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande Proseguimos en el super debate del programa diferente a todos en Radio y Televisión Quiero recordarles que este debate todos los días de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde a través del 910 AM en la ciudad de Medellín y para los que están en el exterior en cualquier rincón del mundo www.rafagol.ly lunes a viernes incluyendo los festivos así que mañana tenemos lunes festivo el programa y donde calificamos uno a uno la actuación de los jugadores esta semana nacional jugó en el Atanasio Viral 2 la copa suramericana debut despedido de un solo partido perdió allá en Río ahora en el Atanasio ganó 1-0 por una manera cansó y la voz habló con los hinchas de corazón sobre lo que pasó realmente el día miércoles en la noche y con los hinchas ¿qué dicen los hinchas? ¿quién debe ser el nuevo técnico de nacional? eso habló don Elkin la voz con los hinchas de corazón Elkin la voz voy a saludar al hincha de corazón hincha de Atlético Nacional y le voy a entregar por su fidelidad esta visera cortesía a Funcron la visera oficial de los hinchas de corazón la pregunta es ¿quién debe ser el técnico de Atlético Nacional? señor que Dios me lo bendiga le pongo esta visera ¿quién debe ser el técnico verde para usted? en este momento lo tengo como uno en la cabeza porque me imagino que deben tener un técnico tanto nacional como extranjero distinto lo está en estado siempre don Jackie Posada Rafa Gol Radio y Televisión Rafa Gol al aire a través de Facebook Live y a través de la voz del Río Grande 900 de la M la pregunta es ¿quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? para usted ¿quién debe ser? para mí el técnico de Nacional debe ser Leonel a pesar de todo el hombre manejase déjelo déjelo a pesar de todo él maneja buena actitud en la raya y esa es la energía que necesita para usted ¿quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? pensamos que debe ser Osorio sinceramente Juan Carlos Osorio le va a entregar esta visera cortesía a Funcron ¿quién debe ser el nuevo técnico de Nacional? Osorio Osorio señor venga ¿quién debe ser el técnico del verde? el propio Osorio que vuelva el profe ¿quién debe ser el técnico de Nacional? Osorio Juan Carlos Osorio vea yo le entrego esta visera cortesía a Funcron ¿se ve bonita usted? ¿quién debe ser el nuevo técnico? Osorio Osorio Juan Carlos Osorio ¿quién debe ser el nuevo técnico? Osorio Juan Carlos Osorio vea señor le entrego esta visera cortesía a Funcron ¿quién debe ser el nuevo técnico de Atlético Nacional señor? Juan Carlos Osorio Juan Carlos ¿quién debe ser para usted Caperucita Verde el nuevo técnico? Juan Carlos Osorio ¿usted qué dice? el profesor Gamero Gamero para usted ¿Quién debe ser el no técnico? Suárez Suárez, Luis Fernando, le entrego esta gorra bonita, cortesía a Funcron Es la visera oficial, que Dios me lo bendiga, amiguito Gracias Osorio Juan Carlos Juan Carlos Osorio ¿Y usted qué dice? ¿De qué? ¿Quién debe ser el no técnico, el verde? Valverde Valverde, bueno, Valverde Aquí le pongo, venga, 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 póngasemela aquí La cachucha de Funcron ¿Quién debe ser el no técnico nacional? Juan Carlos Osorio Juan Carlos Osorio ¿Serás? Le pongo La cachucha oficial de Funcron ¿Quién debe ser el no técnico, el verde? Osorio Osorio, le pongo esta gorra, cortesía a Funcron La protesta por el semestre ¿Quién debe ser el no técnico de nacional? ¿Quién debe ser el no técnico de nacional para usted? Osorio Osorio ¿Usted qué dice? ¡Que venga Osorio! ¿Quién debe ser el no técnico de nacional? Juan Carlos Osorio Es la hinchada del equipo atlético nacional después del partido ante Flamengo Voy a terminar esta encuesta y después del partido ante Fluminense, con la eliminación de nacional, esto dicen los hinchas de corazón, son hinchas de nacional Disgusto de los hinchas de Atlético Nacional, desde luego por perder la copa sudamericana, el equipo no anda bien Hoy vuelve y pierde, así que la cosa complicada de nacional, piden, según la encuesta, la mayoría quieren a Juan Carlos Osorio La derrota, obvio, con el Fluminense de Brasil, dolió mucho, señor González Obviamente que dolió Y como aquello que la voz del pueblo es la voz de Dios, tengo una pregunta ¿Será que en nacional, si admiten la voz de Dios, sus altas jerarquías? Eso sí Con Juan Carlos, no vayan con el cuento de que ponga 40 juveniles Porque este hombre es ganador Y es de pedigrí De recorrido Y no va a sacrificar un prestigio por complacer los caprichos De tal o cual dirigente de Atlético Nacional ¿Será que la directiva de nacional, oiga lo que nos contó a los ahorita, que están estudiando Que están estudiando, estudiando qué hombre El técnico de nacional, hace rato tenía que estar nombrado Y si la voz del pueblo es la voz de Dios, y se respeta El próximo Timón El Verde, se llama Juan Carlos Osorio Y debe haber dolido más, espero que esto no me cause la tercera guerra, o el inicio al menos De lo que voy a decir Que duele aún más, o le debe haber dolido más al hincha Atlético Nacional Que Nacional al minuto 3, hizo el primer gol Tuvo una eternidad de partido Para hacer dos goles más Solamente dos goles más Y los pudo haber hecho Pero, no sé si no les dio la gana o qué pasó Cuando se dijo que se estaba esperando y se estaba analizando Pero yo no creo que solamente de nacional hacia Osorio o hacia otros técnicos Yo creo que también, desde Osorio hacia el nacional Osorio debe estar analizando Si son capaces de contratarme lo que yo estoy pidiendo Para reforzar al Atlético Nacional Que tienen que ser de muy buena calidad Y no solamente dos o tres Ya como terminó el equipo, tienen que ser por lo menos cinco o seis jugadores Por lo menos medio equipo de medio para arriba, sobre todo Y lo que conocimos esta semana y lo dijimos en radio, Rafa Y televidentes, se terminó el equipo de ciclismo de Manzana Postobón Por cuestiones de doping internas La organización Ardila Lule lo acabó No puede ser Está invirtiendo millones de dólares en ese equipo Era nuestro único equipo internacional de ciclismo de Colombia en Europa Lo terminaron Lo que conocimos es que esa plata que invirtió la organización Ardila Lule Y el equipo de Manzana Postobón Lo trasladan ahora para Atlético Nacional Para poder hacer inversiones de gran categoría Pero cuando llega ese dinero Porque es que el problema de Nacional actualmente es ese La preocupación es Sí, Juan Carlos Osorio Sí, los refuerzos Sí, la gente que pide Osorio Y Juan Carlos Osorio no pide a cualquiera Él pide jugadores de él Para que se acomoden al sistema de él Y son jugadores para el club costosos Traerlos de un costo alto Entonces, viene el tema ¿Por qué la directiva no se ha decidido? Porque primero deben estar pensando en el tema económico Para poder resolver el tema del técnico Si no se arregla esto Yo creo que por ahí No vayan a dar un tumbo Y estén dando un nombre Que no guste la hinchada verde El problema de Nacional es la falta de goles La carencia en el poder ofensivo No hay quien la meta Clarito Más claro imposible No hay quien haga los goles en Nacional Usted dirá Cepelini no es el goleador Y es el que ha hecho varios goles Barcos Sí es goleador Pero su físico No está para 90 minutos Y es un jugador que deja todo en la cancha Por la entrega no se le puede decir absolutamente nada Pero los años no vienen solos Y Barcos viene a jugar sus últimos años Como futbolista profesional aquí En Atlético Nacional Juega de lateral izquierdo Juega de media cancha Juega de enganche Juega de puntero Juega de delantero La verdad a Barcos le falta solamente barrer Hace de todo Pero el físico no le da Y está para jugar 45 minutos Me animo a decir que hasta menos Y esta pausa le va a venir muy bien A Hernán Barcos Pero también tiene problemas nacionales En la media cancha En la defensa No en el arco Cuadrado ha sido la figura Por más que lo critiquen Bueno, ¿qué opinan a esta hora Los hinchas Los cibernautas Con este tema Tan candente De Atlético Nacional Y no sé si hay preguntas Claro, hay muchas preguntas De los internautas Y la opinión del hincha De corazón Yo creo que hay casi que unanimidad En el Twitter Juan Wilson Andrés Gómez Andrés Galindo Oscar Viana Chapi Gaviria Hablando de los jugadores Que deben salir Dice, por ejemplo Judiga Fuera a todos Le preguntan a don Luciano ¿Hoy se salva algún jugador De Atlético Nacional? Pregunta Jason Betancur En torno a la derrota Ante el Tolima ¿Salva alguno usted Del día de hoy? Del partido de hoy Salva a Cuadrado El menos culpable De todo lo que le pasa A la saga de Nacional Le preguntan a don Gustavo Osorio Escarlata Número uno Le dice Gustavo ¿Qué sabe del nuevo jugador Del conjunto deportivo Independiente Medellín? ¿Es un volante De marca a marca O es un volante Mixto como tal? Si, es un volante Los que ahora llaman Mediocentro Viene del club San Martín de Tucumán Dicen que es bueno Que es muy bueno Dice el periodismo argentino Y esperemos que Sea realidad Le dice a don Augusto Velosa Augusto ¿Usted cree que con lo visto Esta pregunta Se la hacen desde Bogotá? Desde Bogotá Augusto ¿Millonarios es el más Importante de los ocho Que están en Colombia En este momento El superior O cree que en el grupo Donde está Nacional Hay otro que le puede Afrontar ese campeonato? Yo digo una cosa Que no hay un equipo En Colombia Que más se parezca A su técnico ¿No? Como es Millonarios A pinto Un equipo ordenado Serio Responsable Seguro Vamos a ver si eso Le alcanza para el título ¿No? Le preguntan a don Juan Diego Arroyave Leonardo Casas Dice Bueno Se terminó el equipo De Manzana Postobón ¿Esto es importante Para Nacional? ¿Entraría plata Por no estar otro equipo De la organización Compitiendo en el ciclismo? Pues lo que se ha conocido Es que este dinero Ya queda Para invertirlo En Atlético Nacional Que es la única Que es la única Entidad deportiva Que le queda A la organización Esperemos que Toda esa cantidad De dinero Que invertir En ese equipo De ciclismo Pues hombre La encaucen bien Para contratar bien Y que vuelva otra vez A resolver Atlético Nacional Le preguntan En Europa Aquí la verdad Están a años luz Porque no se puede No se puede Hay un montón De cosas En Europa Que se dan Que aquí Lamentablemente No se tienen Bueno Don Elkin Gracias Y don Rafagol Le preguntan A usted Y le dicen Rafagol ¿Quién debe ser El técnico De Nacional? Para mí El técnico De Nacional Ahí lo tiene Se llama Juan Carlos Osorio Porque es que Alexis Hablan de Gamero De Suárez Miren En En la mejor Campaña De La equidad Con Alexis Con Alexis García Fue a dirigir A Junior Perdió 6 partidos 6 por 3 18 18 puntos Se clasifica Con 30 Ya está eliminado Le dieron de baja Lo mismo Le pasó a Suárez Lo mismo Le pasó a Gamero Y los tuvieron que sacar Entonces ya La experiencia Nos dice Que es mejor Bueno conocido Que malo por conocer Y como Osorio Han dado los resultados Inviertan el billete A ver si van a invertir La plata Del equipo De Postón Pues ahí está Lo primero que tiene Que es enredar El técnico Y contratarle Jugadores La pausa Y ya regresamos Con ustedes Y la pausa La hacemos a nombre De Funcron Servicio de corte Estampación Sublimación Vinilo Textilio Mucho más Si buscas Desarrollar Tu más Estampar Campañas Publicitarias O políticas Llámenos Funcron 16 años Estampando tus ideas Síguenos en Instagram Como Estampado Guión bajo Funcron Ya estamos con Colanta Y a mí me gusta El nuevo yogur Búfalo de Colanta Delicioso Cremosito Y rico En proteínas Y yo prefiero El yogur Tradicional De Colanta Con trozos De fruta Y agradable Sabor En cambio Yo prefiero El yogur Vida El que eleva Las defensas Diariamente Lo doy A mis hijos ¿Y qué tal El yogur Griego Rico En proteínas Es lo máximo Y bajo En grasa Y ni qué decir Del Superboom Yogur con cereal Ideal para el desayuno Para la noche A cualquier hora del día Superboom Colanta Y el yogur Slay con cereal Y arándanos De colanta ¿Qué tal? A mi señora Le encanta Y a mí también Y a mí que me den Un yogur Delicioso Sin fruta Con mucho sabor Me encanta Bueno y estamos Con DirecTV Ya viene la copa La copa La copa La copa La copa América Y si Juan Fernando Quintero No se pierde la copa América Pues yo tampoco Para eso tengo a DirecTV Yo voy a ver Los 26 partidos De la copa América En HD Los veré En HD Los 26 partidos De la copa América Por DirecTV Nuestra selección Colombia Va a ser una copa América Espectacular Y donde la podemos ver Muchachos en Colombia Hay que inscribirse En DirecTV Para poder ver la copa América Que no te pase Lo del mundial Marca ya Al numeral 332 O compra tu DirecTV prepago Desde cualquier ángulo Con el sistema Multicámara Y desde cualquier lugar Con DirecTV Go DirecTV Lo esperamos En la copa América Llame a Medellín 605 2630 Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande En esta temporada Tú y papá Merecen unos tenis Un perfume Una camisa Un videojuego Una tablet Una gorra Y hasta un reloj Del 7 al 16 de junio Días Brillantes Diamante Productos, precios Y promociones insuperables En el centro comercial El Diamante No te lo pierdas Días Brillantes Diamante Número 2 Adquiera créditos Responsablemente En Cotrafa Encontrará el apoyo Que necesita Cotrafa.com.co Pilar Superintendencia Financiera de Colombia Adscrita a Fogacop Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643 Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad y confianza 265-565 Un gran fiebre Colchones EgoPlex EgoPlex Colchones ortopédicos Semiortopédicos Clínico Base camas Muebles Colchones en algodón Reparación de colchones y muebles Visiten nuestra galería Calle 43 Número 6528 Teléfono 2604021 Celulares 313-666-3999 Y 311-380-2585 Colchones EgoPlex Para dormir y descansar bien Si compras chance manual Tus sueños Se los puede llevar el viento Apuesta de forma electrónica Y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín Apuesta ilegal por la salud La venta de chance manual Es ilegal Decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Y ya tenemos los resultados De la jornada Cómo será la próxima fecha Y cuál es el equipo Y la plaza más taquillera El fútbol en Colombia Todos los datos Con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Arbelá Buenas noches Buenas noches Rafa Julio Nos presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 5 De los cuadrangulares Regular presencia de público En los estados del país La principal en Barranquilla Con 20.229 espectadores La segunda en Ibagué Donde asistieron 17.180 espectadores Y la tercera en la ciudad de Cali En el estadio Pascual Guerrero Con 9.300 espectadores El acumulado está de la siguiente manera Primero en la ciudad de Medellín Donde han asistido hasta el momento 486.854 espectadores Segundo Cali 412.581 Tercero Bogotá 297.794 espectadores El equipo con más asistencia Es nacional 305.724 espectadores Los resultados En el cuadrangular A Magdalena 1 Millonarios 1 América 0 Pasto 3 En el cuadrangular B Tolima 2 Nacional 1 Junior 2 Deportivo Cali 0 Las posiciones están así En el cuadrangular A Primero es Millonarios Tiene 11 Don August Segundo Pasto con 10 Tercero América con 6 Cuarto Magdalena 1 punto Y en el cuadrangular B Primero es Junior con 9 Segundo Tolima con 9 Tercero Cali con 4 Y el cuarto es Nacional Con 4 puntos Eliminados los 2 Cali y Nacional Y la próxima fecha Se jugará así Millonarios Enfrenta a la América El próximo miércoles Pasto enfrenta El equipo Unión Magdalena Y en el cuadrangular B El Cali será rival De Junior Y Nacional Enfrenta al equipo Deportes Tolima Es todo Rafa Gol Linares Bueno gracias Don Carlos Arbelávez El miércoles Entonces será el partido De cierre Aquí en el Atanasio El Nacional Recibe al Junior De Barranquilla Que hoy derrotó Al Deportivo Cali Bueno De Medellín Está preguntando la gente Bueno Los jugadores Ya llegaron Las nuevas contrataciones Quienes vienen Al final A reforzar A Junior De Barranquilla Don Gustavo A Medellín Perdón Al Medellín Estamos todos Confusos Al Medellín Si Se presentó Esta semana Al señor Adrián Arregui Nuevo jugador Que viene De San Martín De Tucumán Es más Se puso la camiseta Número 8 Va a jugar con el 8 Y Hablamos con varios Periodistas argentinos Que contactó Don Augusto Velosa Y Todos dijeron Que era muy buen jugador Esperemos que En la cancha Lo demuestre Necesitamos eso Ahora la otra La otra noticia El día viernes Se reunió La directiva del Medellín Con Andrés Cadavid Con Andrés Cadavid Y no han llegado A un acuerdo Por el alto pedido Del jugador Esperemos que Los unos y los otros Se bajen Porque él dice Querer a Independiente Medellín Que es hincha del Medellín Querer jugar en el Medellín Y los directivos también Yo creo que deben hacer El esfuerzo Porque un jugador De esta categoría Se necesita Para arreglar La defensa Medellín si descartó Fue a su volante armador Que estaba pensando En uno de los tres O Yo André Orozco El jugador Jarlan Barrera O Alexis Zapata Se descartó Lo de Zapata El zurdo volante armador Del Envigado Pedía dos jugadores Del Envigado Más una cantidad de plata Medellín no aceptó Esa situación Y entre los jugadores Que pedía de ver Valencia Acaba de firmar Con el Cúbuta Deportivo Uno de los Bunteros zurdos Que tenía Medellín Creo que una de las cosas Rafa Que hay que tener en cuenta Con este Medellín Es la contratación Y mire que Para empezar un proceso Con el técnico Alesi Mendoza Esta es la hora Que ya debería El equipo tener Un porcentaje Muy alto De los jugadores Contratados Apenas va uno Adriana Regui Argentino Falta mucha gente Todavía Porque Porque el técnico Había dicho Que arranco La pretenda Así con toda la Arranco La pretemporada No joda Con toda la gente Nueva Tiene uno Tiene uno Entonces ¿Cuál fue la bulla Pues? ¿Cuál fue la laraca? Casi que en plan Tiene una amenazante Hacia la directiva El Medellín Necesito Los nuevos jugadores Tiene uno ¿Dónde están los demás? Y ya va una semana De pretemporada Ya empezó mal La cosa En Independiente Medellín Porque Dio a conocer De forma oficial Con palabra del presidente Y con voz del propio jugador En su audición partidaria Cuando el mismo día Había una conferencia De prensa En el Atanasio Girardot Al respecto De dar a conocer Al jugador O sea Dio primero En la audición partidaria Y después En la conferencia De prensa Un mamarracho Un mamarracho Lo que hicieron En el Estadio Atanasio Girardot Una tomadura de pelo A todos los periodistas Segundo Arregui Si usted Amigo televidente Amigo Amiga televidente Conoce algún periodista Argentino Que hable mal De algún jugador Argentino Avíseme Avíseme Porque para ellos Ellos son los mejores Del mundo Y siempre Así O no No conozco Ningún periodista Argentino Que hable mal De algún jugador No yo si conozco Pero tampoco Conozco No yo si conozco Y tampoco conozco Y tampoco conozco Ningún periodista Uruguayo Que haya hablado mal De ningún jugador De esa nacionalidad Yo si dije Que se peligra Un jugador del montón Yo si conozco Argentino Dije que se peligra Un jugador del montón Dije que Jonathan Barbosa No lo conocía a nadie Que cuando estuvo Independiente Medellín Con una mentira Si tengo que hablar mal De los uruguayos Lo voy a hacer Y si tengo que hacer bien Lo voy a hacer también No me venga a meter A mi ese verso No va Si lo conozco Y sé que juega mal Lo voy a decir Y si lo conozco Y sé que juega bien Lo voy a decir Dije Seppelin Y es del montón Ni es bueno Ni es malo Es del montón Y cuál es la realidad Le dije Jonathan Barbosa Almedecín No juega No lo conoce nadie Venía de Cerro Y dónde está Jonathan Barbosa Yo antes puse Yo antes puse al comentario Dije Los periodistas Que contactamos en Argentina Dijeron que Arregui Era buen jugador Y que conocía la posición Y que era iniciador de juego Y eso es lo que necesitamos Que aparte tenía liderazgo Que es Ojalá lo demuestre Hombre que hace rato El cual adolece Independiente Medellín Pero agregué Que el señor Charrué es sordo Y claro Que solamente Solamente escucha lo que le conviene Porque usted es muy timado señor Mire Y agregué Quiero verlo en cancha Y es más Escribí en Twitter A los hinchas de Independiente Medellín Que me preguntaron Que si yo me atrevería a decir algo Yo digo no Lo quiero ver en cancha Después de que lo vea Entonces entramos en el análisis Si es bueno o malo Esperemos a ver Que esta semana Se concreten Las nuevas Claro Las nuevas figuras Que van a reforzar El cuadro De la pantalla Esta semana Hablamos Desde luego Con colegas La pregunta La pregunta Mire La pregunta De esta noche Es ¿Quién es el actual campeón De la Copa Sudamericana? Y la respuesta La tienen Don Tito Puchet Y el profesor Magnoli De Nuestro canal Directiv Buenas noches Compañeros ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol Yo soy Tito Puchet Y estoy acá Con el profe Magnoli Y si El actual campeón De la Copa Sudamericana Es Atlético Paranaense Estoy con dos figurones Que hacen parte De Directiv ¿Qué le pasó A Nacional Profe En la Sudamericana? Y realmente Lo mismo que le pasó En la Copa Libertadores No tiene ropa Para afrontar Partidos internacionales Lamentablemente Esto no es Atlético Nacional Atlético Nacional Estamos acostumbrados A verlo Que sale una figura Y entra otra figura Hoy no tiene mucho más Que esto Esta sección Se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Tito Da como piedra Hombre No estar con el verde En fases siguientes A Nacional Le pasaron varias cosas Es increíble El nivel de autodestrucción Desde el año 2016 Para acá Lo que ha pasado Con Nacional El equipo Que pudo hacer historia A partir Prácticamente El fútbol sudamericano En dos Y convertirse En el único equipo De ganar La Libertadores Y la Sudamericana Todo el mundo Sabe qué pasó Pero a partir del 2016 Vino como una actividad De autodestrucción De sacar A la gente valiosa De ir cambiando A la gente Que no tenían por qué cambiar Y terminó en esto En un año Donde prácticamente No se pudo traer Lo que querían Con demandas Multimillonarias Multimillonarias Y con un equipo Que no pudo pasar De la segunda fase De la Libertadores Ni de la segunda fase De la Sudamericana Esta sección Se llama Pensando en Grande ¿Usted se amañó En Colombia pues? Totalmente 17 años Y esposa ¿Qué quiere que haga? Me vaya No hombre Quédese aquí Y aparte En DirecTV Estamos bárbaros Tito Dele cambio a Rafa Gol Rafa Hacemos el cambio Rafa Gol Con Rimula ¿Se acuerdan? El ciclido con Rimula No yo estaba muy chiquito Yo lo he escuchado a usted Decía Haga el cambio con Rimula Que mantiene la viscosidad Y el motor le dura más Rafa Gol Mañana le cobro la factura Dale Rafa Gol Bueno Ahí estaba la respuesta Y vamos a ir rápidamente Don Luciano Para que me regale Un número del 1 Al 217 Deme 10 segunditos Cronometrados A ver Que bueno escuchar Espero verlos Espero verlo Porque anunció Dos jugadores Por allá Dijeron que eran Unos ancianos Con las piernas Podridas Y que no tienen Nada que dar En Colombia Dos muchachos Que por ahí Están circulando Para Atlético Nación Y Facundo Ya están señalados Deme el número El número de cuán De dónde a dónde 1 al 217 120 El número 120 Corresponde al señor Saúl Lopera Vive en el barrio Los Colores de Medellín 6 personas Vienen al programa 3 hombres 3 mujeres Gustavo El número 8 El que se pondrá Arregui Lina Acevedo Vive en el municipio De Barbosa 8 personas Vienen al programa 4 hombres 4 mujeres El primero Rafa El que llamó El número 1 Para Gladys Vélez De la ciudad de Medellín 5 personas Vienen al programa 2 hombres 3 mujeres El 039 039 039 Se la llevó Andrés Andrés Velázquez Barrio Santa Lucía Medellín 4 personas Vienen al programa 2 hombres 2 mujeres Charrua Uruguay Va a seguir siendo El rey de América Va a ir a Brasil A buscar la copa 16 El número qué El número qué De Castilla 4 personas Vienen al programa 2 hombres 2 mujeres Su vitrinazo Luciano A John Bayer Y familia Camillero John Bayer En la clínica Las Vegas Y a Don James En la floresta A Joaquín López En el consejo De Medellín Carolina Serna En el hotel Cabo de la Vela Y Jaime En los 60 A Juan Carlos Restrepo Wilson del Valle Ani Hernández En Medellín En Miami Roberto Burgos Y en Orlando Estados Unidos A Jean Paul Joao Emily Joy Y Lauren Vanessa Venosa Para una gran colonia De Abejorral En el barrio San Javier Todos hinchas Del Medellín Héctor Alonso Álvarez Diana Bedoya José Manuel Álvarez Simón Álvarez Laura García Fabio Laurán Y Daniel Mauricio Ríos López Para toda la gente Y el personal Del hotel Cabo de la Vela Para mi esposa Un beso Y para mis chicas En Uruguay Y para toda la gente De Rivera Y Montevideo Uruguay Para Jader Kenio Hinchas del medallo Jorge Lechón Allá en el parque de Belén Manuel Alejandro Moreno Concejal Igualmente Don Héctor Preciado Ana Carolina Valencia Mamacita hermosa Bueno Y también Para la gente De Sabaneta A Don Daniel El popular cura Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tuvo Dios Me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos Permiso Este programa